hola hola les saluda su amiga leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy quiero presentarles una planta que aquí en chiapas lo conocemos con el nombre de icos su nombre es un poco extraño algunas personas esto lo utilizan como una flor lo ponen en un florero verdad y lo usan como como cualquier flor las flores que se dan a lucir verdad en las mesas pero otras personas como yo lo utilizamos para hacer una salsa o un chirmol es algo que es comestible algunos no lo conocen que se come pero esto se come y esto es muy sabroso y muy saludable lo voy a acompañar con chiles el chile puede ser de cualquiera pero combina mejor con el jalapeño y este tomatillo también se puede hacer el otro tomate pero este es el original para hacer este tipo de salsa o chirmol es un tomatillo muy pequeño que también no es muy dado en muchos lugares pero aquí en chiapas tenemos la bendición de tenerlo y hoy les voy a enseñar cómo se prepara bueno una vez ya partido verdad la esta planta llamada icos se pone a hervir juntamente con los chiles jalapeños de igual forma los tomatillos verdad se ponen a hervir y al final les enseñaré cómo se hace para hacer la salsa una vez hervido todos los ingredientes se comienza a vamos a tamular todo lo todo se va a tamular y se va a mezclar verdad hasta hacer unas sal y al final también se le va a poner bueno así es como queda la salsa o el chirmol y de esta manera bueno la salvo y yo lo voy a poner más o menos de este tanto pero la sal como 100 bueno una vez mezclado todo realmente bueno a mí me quedó este muy bien de sal eso ya si quieren más pero esto se este se combina con huevos revueltos con frijoles comiéndolo así nada más con tortilla en las tostadas que usted haga bueno esta es una salsa un chirmol que combina en cualquier guiso que usted o en cualquier cosa que usted coma quiero decirles que esta flor llamada icos es una flor exótica aunque usted no lo crea entonces es algo que pues por eso es muy buscado aquí en chiapas y muy deseado bueno espero que les haya gustado yo los invito a que se suscriban a mi canal y nunca olviden que si yo puedo tú puedes también hasta la próxima que se suscriban a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.